... Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Quiero enviar un saludo hasta California a Carlos Alvarado. A Carlos, que un gusto saludarlo, como siempre. Un colega periodista, todo un caballero. Así como también a toda la gente que nos está viendo en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, a Yadira Domínguez, a José Augusto Reyes Alba, quien hoy volvió a dar unas opiniones y dicen que tiene el estilo de Javier Reyes Alba. Ese es el revivido. Un saludo a mi hermano porque salió de la tumba, ese hombre estuvo prácticamente entrando a la tumba y gracias a unos médicos lograron salvarlo. Así es que un afectivo saludo a todos los oyentes que están en los Estados Unidos y que están pendientes de nosotros en el resto de Centroamérica y aquí en Nicaragua. Miren, hay bolas de bolas en todo esto. Me daban una bola de que se está haciendo el intento de hacer un paro nacional, pero las condiciones de hoy en día no son las del 79. Aquí hay un crédito bancario muy alto. No creo que los bancos les interese hacer un paro nacional. Hay mucha deuda del público que no se había acumulado en aquella época, Javier, y que ahora se acumula y aquí se están jugando intereses. Ayer, por ejemplo, miraba a José Adán Aguerri, que ha trabajado muy de cerca con el gobierno. Daniel lo tiene empleado ahí en el Banco Central. En una posición interesante, yo a los Aguerri los aprecio, pues especialmente a su papá, que estuvo aquí en esta radio. Pero encuentro, digamos, no hay relación con lo que yo estuve viendo anteriormente. El señor Zamora derramando lágrimas de cocodrilo. Y el señor Zamora, en parte responsable de lo que tenemos aquí, por el costo de la energía. La gente, y lo he venido enfocando desde hace rato, y desde hace rato hablamos sobre eso, el costo de la energía ha contribuido a la pobreza que hoy en día se está viviendo aquí en Nicaragua, en que hay más ricos, pero una pobreza enorme. Me da mucho gusto de que hayan salido los muchachos que estaban presos. Alguien me llamaba y me decía que salieron sucios y mal vestidos. Miren, si un hijo mío me lo tienen preso, o una hija de mis hijas, así sucia la quiero, de vuelta en mi casa. ¿Verdad? Porque lo que aquí ha habido no es juguete, es sencillamente una cuestión bien dura, lo que nos ha tocado vivir. Las comisiones de Derechos Humanos nos hablan de 28 muertos, pero hay otras instancias que nos hablan de una mayor cantidad de gente que ha muerto en estos días. Desde ese informe hay tres muertos más, son 31 o 32. Ahora, no hay que apartar los policías que han muerto en todo esto, Javier, si son nicaragüenses, tan nicaragüenses como vos, como yo, y los que nos están escuchando. Y son muchachos jovencitos, Javier, que se metieron a la carrera policial o militar y tienen que... a donde vas a recibir órdenes, porque esa es la formación que ellos traen. Son tan nicaragüenses como nosotros. Hay bolas de bolas en las redes sociales, le piden la renuncia a Daniel y a Rosario. Me parece ilógico también eso. Y pienso que las cosas son por evolución. Ayer hablaba y no por cambio. Que Carlos Pelas puede ser presidente. Miren, yo tengo en mente todavía lo que ocurrió cuando Somoza, ahí en el aeropuerto, en las Mercedes, que así se llamaba, me dice a mí, Nicho Marenco, si Urcullo se ha ido, como teníamos pactado, lo despedimos con honores militares. El Frente Sandinista me dijo que ya estaba... habían venido en un avión que decía United States of America. Yo lo vi. No me lo cuentan. No sé cómo bajaron, porque no había torre de control. En esa ocasión entrevisté a Bayardo. Hoy hablaba, porque el corresponsal no hablaba español, pues me entendí un poco con Bayardo. Fue el primer momento. Pero ¿qué pasó con la salida de Somoza? Se desplomó la guardia. Se desplomó todo y empezó el ajuste de cuenta. Y pasaron tres, cuatro meses para el Frente Sandinista, en aquel momento que estaba unido, venir a normalizar un poco la situación. Mientras tanto, la gente andaba matándose. O te mataban a domicilio. Mire, salir a todas las familias que estaban en las colonias militares y llegar los nuevos dueños de las casas. Y esto era un pandemonio. Entonces, sí me parece que es importante el diálogo con el COSEP. Entiendo que ahora María Nelly, la guapa, va a estar en las conversaciones con la empresa privada. Seguramente la participación de la iglesia va a ser buena como mediadora en este caso. Quisiera ver a Silvio Báez ahí también. Silvio Báez es, creo, una de las personas en Nicaragua que tiene todo el cariño y el aprecio de moros y cristianos. Me satisface que Daniel esté dando la cara porque es el presidente de la República y como presidente tiene que ser él el que dé la cara. Y enfrente de todas estas situaciones es un buen negociador. Lo mire negociar durante la paz en Centroamérica y creo que tiene que haber un entendimiento nacional. Mientras tanto van a continuar las protestas. Hay una en la Asamblea Legislativa en estos momentos. Hay otra planificada para esta tarde. Verdad, solo me acuerdo del programa de la voz de la Victoria Tardes de Alegría porque ayer miré contento de los muchachos. Habían miles de personas, no sé cuántos, pero habían miles, habían unas fotos que entiendo que el helicóptero de Carlos Pela estuvieron tomando fotos, se miraba a tanta gente. No, yo fui Alan, yo fui Alan y eso no tiene precedentes. Era una foto aérea tremenda. No tiene precedentes para una marcha como esta, para una situación como esta. Miré venir a los muchachos a pies a ver, o sea, no eran acarreados, no los llevaban en bus y la integraron y esto demuestra una cosa, digamos, que sentimientos adormecidos se los despertaron en estos días con la lucha estudiantil así como también con el saqueo que hubo, que la gente lo ha rechazado. Si aquí se cometió un error fue haber promovido el saqueo que se dio. Primero se iban a las cajas de los supermercados y después entraba la gente. Entonces, eso vino a destruir completamente lo que nosotros nos ha tocado ver. La muerte del periodista que le hemos lamentado mucho porque es nuestro colega. la muerte de estudiantes y la muerte de los policías también. ¿Por qué? Porque los policías son muchachos pero también nos hartamos de situaciones que se tienen que corregir. El problema de la energía, el problema de los combustibles, el alza en el costo de la vida. O sea, yo creo que es un momento que se ha dicho hasta aquí y lo que yo sí me siento bien es que el presidente está afrontando y está dando la cara en todo esto. Bueno, espero que lo hagan, yo no estoy muy seguro de eso, pero bueno, quiero saludar a Elizabeth Karim que está en sintonía y me parece que el comentario de don José Arguello es importante. El que se siente en el diálogo con Ortega estará señalado por toda Nicaragua. Mire, don José, ya tenemos bastante rato de estar en esta profesión desde 1970 y hemos visto bastante de la historia del país y le voy a contar algo y probablemente sea un profeta que va a quedar mal. Mi temor es que la sangre que hemos visto derramarse en estos días, más de 30 personas, mi temor es que esa sangre quede ahí y sea pisoteada y burlada por toda la sociedad. Ese es mi temor. ¿Sabes por qué? Perdóname Javier, como toda la sangre de los 60 y ya no se acuerda nadie, ¿quién se acuerda de Mauricio Córdoba más que yo porque era vecino de nosotros? No sé si habías nacido vos para esa época en Reitivo, Kai, y tanto muchacho que ha muerto por la libertad o por el idealismo o por lo que sea. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la situación que está viviendo Nicaragua es diferente a otras por cuanto lo que hemos visto en estos días, yo lo comparo a un tsunami, Alan. Algunos me decían, no, es un terremoto con réplicas. Yo pienso que es un tsunami porque este tsunami es el despertar de una conciencia que explotó y como una ola gigantesca vino y barrió todo lo que encontró, la Nicaragua de hoy es distinta a la de hace diez días. No se puede comparar. Los muchachos, los jóvenes han dado un golpe sobre la mesa y no, y en este momento lo que nos preguntamos es qué va a pasar con ese movimiento. Todos abrimos los ojos. Aquellos que estaban convencidos de que esta realidad era lo que el país quería, de repente abrieron los ojos y dijeron, no, 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 estamos viviendo una situación que no es así y miles de personas están hoy en las calles discutiendo, pidiendo, exigiendo asuntos de fondo. En lo particular, Alán, se puede ir viendo comentarios ahí, en lo particular yo pienso, Alán, que la gran pregunta es qué va a pasar después de esto. Definitivamente el presidente Ortega, un viejo zorro de la política que ha estado metido en cantidad de cosas desde levantar un arma contra un régimen hasta las azonadas de los años 90, las luchas sociales de esos mismos años, hasta jugar a la división de los liberales que se rompieron en dos y aprovechar el momento para colarse en el poder. Desde esas situaciones, Alán, no habíamos visto un movimiento social de esta calidad y de esta potencia como la quebró. Por eso lo comparo con un tsunami. Ya nada de lo que existía antes va a prevalecer, pero la política es la política y no vamos a, y en este momento no creo que vayamos a tener la capacidad suficiente para transformarla. Decía, Alán, ahí probablemente a la hora que se sienten y puede estar ahí Monseñor Báez, podrá estar los mismos estudiantes y lo que vaya a salir de ahí va a ser para contener este movimiento. Independientemente de que le lleguen a decir al presidente y a su esposa renuncien, probablemente alguien se lo vaya a decir en la mesa. Eso no va a ocurrir porque ese tsunami todavía no golpeó el poder inmenso que acumuló Daniel Ortega en esta época. Cambió las conciencias y las conciencias por lo general transforman un momento determinado, pero que hace falta más y yo no veo una cabeza que pueda dirigir toda esta fortaleza, toda esta fuerza espiritual y política que ha salido de las calles. Lo de ayer, por ejemplo, fue una demostración, una marcha del COSEP en la que no hubo discurso, no hubo mensaje, ni siquiera un megáfono, alguien con un megáfono dirigiendo a la gente. Aquello ni siquiera fue el éxodo, el éxodo de los judíos después de salir de Egipto en la que estaba Josué y estaba Moisés y estaban otros dirigiendo y diciéndoles por aquí es el camino. No había eso. Ayer, por ejemplo, se tenía una ruta. Pero, ¿iban para el camino de Oriente salieron para allá? No, iban a dar la vuelta a la manzana que era bajar por el estadio, subir por Ticapa, regresar por la Universidad de Ingeniería, pasar por la UCIT y volver a Metro Centro. Claro, ese cuadrado lo hubieran llenado fácilmente porque la manifestación fue motrosa. Pero, alguien dijo a la UPOLI, a la UPOLI y nadie pensó que eran siete kilómetros. Y la gente lo hizo y no fue todo el mundo, obviamente, porque yo vi muchos viejitos, gente con bastones o personas que no podían aguantar. Era el sol de las tres de la tarde, eran 38 grados lo que había. Es decir, fue mucho, pero la gente fue hasta allá y le rindió homenaje a los muchachos que estaban ahí. Eso es enorme lo que ocurrió. O sea, nunca vos viste una masa de personas de 80 mil, 100 mil, lo que sean, ir a un lugar donde estaban barricadas. Eso no ocurrió en el 79, ni ocurrió después ir a decirle aquí estamos con ustedes. Cuando llegamos a la UNI RUPAP y faltaban 300, 400 metros para llegar, no se podía caminar. Las personas no podían dar un paso porque tropezaban con la pierna de otro. Era una masa compacta, todos querían ir a saludar a los muchachos. Eso no se había visto, pero esa enorme conciencia, yo me temo, esa enorme demostración, yo me temo. Toda esa fuerza que vimos ayer y probablemente vamos a seguir viendo, yo me temo que la van a entregar en el diálogo nacional y los muertos, muertos quedarán. Ese es desafortunadamente hoy lo que yo pienso, ojalá que no, porque yo no veo a Daniel Ortega cambiando. Yo lo veo dispuesto a negociar y va a negociar el desmontar esta protesta, va a negociar algunas cosas como el Seguro Social que ya le hizo para atrás, ya sacó a los presos el día de hoy, todo está listo para comenzar a negociar, pero Daniel Ortega no va a cambiar con esto, hará falta mucho más, ¿verdad? Bueno, seguramente habrán más protestas, Javier, pero también lo del paro que han estado llamando, no veo a la empresa privada parada, no veo al sector financiero parado, Javier. La última vez, la última vez del paro que fue en 78, 79, el paro que comenzó en junio, la empresa privada no aguantó ni una semana, fíjate que ya hoy ya tiene pérdidas considerables, anoche que salíamos de la zona de la U-Poli, en turismo están llorando, bueno, me decían que ya anoche los aviones venían vacíos, porque los aviones que han estado viniendo de Estados Unidos todos vienen full, anoche, anoche que regresábamos de la U-Poli por octavo o noveno día consecutivo, toda la zona rosa, o sea, lo que comienza en el Seminol, sube al sur, inclusive hasta la galería estaba cerrado todo, octavo o noveno día, en la cual se dan protestas, se dan situaciones en las cuales la empresa privada está perdiendo, la empresa privada no va a mantener un paro ni nacional ni de mediodía ni nada por el estilo, no van a asumir las pérdidas que se han venido dando hasta ahora, porque es la esencia de la empresa privada y en cuanto veamos que hay un cierto respiro, van a empezar a abrir los negocios y todo lo demás, porque hay que reponer las pérdidas, hay que pagar los créditos bancarios, hay que llenar la planilla, fíjense bien, entre 8 y 9 días de muchísimos negocios, sobre todo restaurantes, que han cerrado sus puertas, de dónde van a sacar para pagar el 15 si no vendieron, y se lo digo y parecerá mezquino lo que estoy diciendo, pero efectivamente así es como funciona, los negocios no se abren para hacer política, para hacer paros nacionales y todo eso, pero en fin, mi temor y repito es que la situación debería ser analizada, ok. Hola doña Yolanda, o ando desde Miami, a ver Yolanda, breve, poco y sustancioso, estás en el aire. Sí, hola mi Nicaragua linda, aquí todos los nicaragüenses nos sentimos muy tristes, muy conmovidos por lo que está pasando allá en Nicaragua, estamos completamente impactados de lo que está pasando allá y ¿qué te puedo decir? Aquí las noticias se miran todo lo que está pasando, no hay nada que de mentira, sino que todo se mira como los muchachitos están de la universidad, están siendo atropellados por la policía, los supermercados devastados totalmente, es deprimente la situación deprimente totalmente. Yo me siento muy, muy, muy triste porque la verdad es que yo creí que en Nicaragua ya esas cosas ya no se iban a repetir, pero la historia siempre, siempre regresa a lo mismo. Bueno Yolanda, gracias. Tiene razón Yolanda, es quizá la esencia fundamental, la historia se repite y probablemente me da la impresión Alan, de que el gobierno, el presidente Daniel Ortega no quiere entender lo que está viviendo el país, ¿verdad? Mira, hay alguien que me escribe ahorita, dice, Alan, dice, hay que mencionar la inclusión de los líderes estudiantiles, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cuáles? A ver, ahí, pongamos los pies sobre la tierra, ¿quiénes van a ir? Una de las instituciones que fue barrida por este tsunami social, este tsunami político, este despertar de la juventud nicaragüense ha sido las organizaciones estudiantiles. Hasta ahora, el CUN de la UNAM, de León, la UNEN y las organizaciones estudiantiles en manos del Frente Sandinista que se habían corrompido, corrupto, organizaciones que se transformaron en prebendarios, son gente que recibe, por ejemplo, la UNAM de León y la UNAM de Managua reciben entre 10 y 12 millones de Córdoba anuales para sus actividades, solamente para elegir a la chica CUN en León reciben 750 mil Córdobas por lo menos el año pasado, puede ser que sea más. Ese tipo de organizaciones que se corrompieron, que se volvieron prebendarias, corruptas, ya no pueden representar Daniel Ortega no puede decir aquí está el CUN, aquí está la UNEM o quien sea, pero cómo vas a elegir, vas a escoger a los muchachos que están en la UPOLI, entonces los de la UCA que van a decir, sí se puede, ¿verdad? porque hasta ahora el símbolo de la resistencia ha sido la gente de la UPOLI, la gente de la UPOLI tiene planteamientos políticos muy fuertes, como terminar con la represión, respetar la autonomía, porque el gobierno aplastó la autonomía en estos días, todos vimos fotografías de policías lanzando balas desde afuera hacia adentro, lanzando gases lacrimógenes, disparándoles los muchachos, una violación total a la autonomía, ¿quién va a enjuiciar a eso si fueron órdenes del presidente Ortega? Mira, Luis Arquín dice, don Javier, sus premoniciones son lamentables pero creíbles, lo que nos resta es disfrutar de lo que se logró y conformarnos, Mario José Mendieta dice, ¿y ahora qué sigue? El COSEP no va a perder plata, hasta ahí llegó la iglesia, no va a querer liderar un golpe, y ustedes se sienten representados por los partidos, ya analizaron el asunto, los muertos ahí quedaron y los estudiantes héroes usados por todos los viejos y políticos que no tuvieron lo que ponen las gallinas para salir. Adolfo José Pavón de Delgado Pavón dice, Javier, con este protesto Ortega no se va a ir, pero creo que los muchachos deben hacer una retirada táctica para aglutinar a sus líderes y sacar la organización que tanto necesita este movimiento. Elizabeth Carín dice, no al diálogo, elecciones libres y transparentes, el diálogo oxigena Ortega y sería una alta traición a los caídos, su sangre no es negociable, entonces si no hay diálogo ¿en qué quedamos? Bueno, es que, de nuevo Alán, ¿para qué queremos diálogo? Daniel Ortega quiere el diálogo para terminar con esto, ¿verdad? Y volver a lo que estábamos haciendo porque yo no veo actitud de rectificación, que es el único cambio que yo veo en la actitud presidencial en que bajaron los insultos, acabaron con los insultos, pero un cambio, una transformación, entendió el mensaje de Daniel Ortega de que la juventud le dio la espalda, que esta juventud barrió con todo aquel diseño construido de manera perversa para aniquilar a todo el que levantara la voz en este país, esa ola, ese tsunami, barrió con los motociclistas que empezaron todo esto, apaleando a la gente en Camino de Oriente, esta ola barrió con los empleados públicos manipulados en la rotonda, ojalá no lo vuelvan a hacer. Mira Javier, es imposible, quiero decirle a la gente poder leer todos los mensajes, es una tonelada de mensajes, Maciel Velázquez dice necesitamos nuevos políticos, totalmente de acuerdo. Y sigue esto. No, no, es que el punto es el siguiente, la gente le ha negado hoy, empezando con el Frente Sandinista, la gente hoy ha rechazado a los partidos políticos, si no, ahí está la destrucción de símbolos, bajaron las banderas del Frente y las quemaron, están destruyendo los árboles de la vida, eso es un rechazo al Frente, no es que no me guste el árbol y quisiera ver uno de verdad, ese no es, no es un sentimiento medioambientalista, lo que hay es un rechazo al Frente Sandinista y un rechazo a los partidos políticos, los partidos que no entiendan todo lo que está ocurriendo en la mentalidad de la juventud y cómo se están compartiendo ellos, esa renovación de pensamiento, ese despertar, si no lo entienden y no cambian y no se transforman, sencillamente van a ser barridos por este tsunami, yo repito, el principal cuestionado aquí es el Frente Sandinista, le han destruido sus símbolos por donde pasan, ayer mismo vi cómo se subían a los grandes rótulos la gigantografía y destruyeron uno que está cerca del monumento donde mataron a Cristian Munguía, lo derribaron totalmente, otro frente a la Rotonda La Virgen, donde pasaban y iban acabando con los símbolos del frente, Alan. Eric Páramo Flores dice, en la entrevista que dio Chianito en CNN, sentí que su propuesta de diálogo no abarca todos los temas. Es que, ahora vamos a lo concreto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí hubo un diálogo nacional que se hizo en el Olopalme en el que fue todo mundo y se convirtió en una torre de Babel y cada quien llevó su reivindicación y todas eran buenas pero hay cosas que son prácticas y cosas que no son prácticas. Para mí lo fundamental es la mentalidad de los que van a ir al diálogo. Si Daniel Ortega está pensando en que este es un momento para hacer una pausa y terminar con esta protesta no va a ir honestamente al diálogo, no va a ir sinceramente al diálogo, no va a querer aplicar lo que le están diciendo los muchachos en las calles pero si él fuera inteligente y entendiera perdón, si es inteligente pero si él entiende que en este momento le están pidiendo hacer cambios de fondo y que debería hacerlo por el bien de su partido porque puede ser que termine barrido yo he visto a mucha gente hoy regresarse de posición que hace 15 días eran personas que defendían al sandinismo y hoy los veo en las calles yo veo a muchos miembros del frente sandinista resentidos que los han marginado durante años que los han puesto fuera resentidos que hoy están reclamando en las calles quién va a hablar por ellos su partido es decir hoy no se siente representado por su partido tal vez se acomoda en el día de mañana yo lo dudo mucho porque aquí ha pasado algo que todavía no tenemos conciencia de hasta dónde va a llegar el efecto este el impacto que ha tenido sobre nuestras conciencias que nos ha puesto a pensar a todos Alan eso definitivamente es un es un hecho que hará falta ponerle mucha mente y analizarlo bien a ver qué es lo que va a ocurrir pero definitivamente nuestros hijos nuestros nietos despertaron y eso es lo fundamental eso es lo más importante de todo dice Vanessa Vanessa después de esto ya debe estar en marcha la identificación de los sandinistas que no están a favor de esta posición del gobierno y posterior el despido camuflado de trabajadores del estado y de personas y de empresas allegadas al estado muchos sandinistas por temor a represalias no se manifestaron ni en las redes sociales ni participaron de la marcha realmente si vos te has fijado y aquí habla mucho sandinista en esta radio como hablan enemigos de Daniel y Rosario del frente el sandinista está haciendo propuestas no está en un todo de acuerdo mira yo vi ayer a sandinistas amigos míos gente que participó en la lucha de 1979 derramar las lágrimas y decir por qué la gente está odiando al frente o sea hasta hace algunos días muchos sandinistas aún de los que están resentidos pensaban que el sandinismo era una institución respetadísima por todo pero hoy que ven como destruyen los símbolos la bandera del frente que le duele a muchos sandinistas también se están preguntando por qué odian al FSLN y son a veces gente que hasta hace algunos días votaba por el por el frente sandinista a mí me da la impresión Alan de que en el la principal crisis ahorita se va a dar dentro del sandinismo y si Daniel Ortega decide reprimir con el despido de reprimir de otra manera los empresarios que se unieron al paro a través de mecanismos fiscales de GI aduana va a cometer otro error mira vuelvo e insisto no no tengo capacidad ni este espacio que he reducido para la cantidad de llamadas dice Mario José Mendieta Medina creo que pensar el FSLN está barrido acabado y pulverizado sería un error político señor Reyes hoy están saliendo los 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 quien sabe que quiso decir aquí no hay que equivocarnos así es yo creo que efectivamente él tiene razón con lo que ha ocurrido no es suficiente para decirle a Daniel Ortega váyase y que Daniel Ortega agarre su maleta y se vaya no lo va a hacer no lo va a hacer ningún régimen autoritario duro se ha ido cuando le ha exigido Somoza se fue hasta que ya había un baño de sangre enorme en este país y estaba semidestruido mira una de las cosas que decía tu hermano Augusto esta mañana es que aquí nos han hecho a un lado con el asunto publicitario porque ha sido un mecanismo digamos para asfixiarnos pero es cierto y que se den cuenta la cantidad de gente que está pendiente de lo que estamos hablando no hay capacidad para nosotros para darle lectura y quisiéramos poderlo hacer dice otro aquí señor Calero Cortés si usted había reyes se queja de tantas cosas y no quiere el diálogo cuál es su aporte a la solución para ayudar y el tsunami que gente como usted lo va a volver a un río y pasará después para decir que fue no no yo no he dicho que estoy en contra del diálogo si estoy a favor de un diálogo lo que yo no estoy lo que yo no estoy seguro es que quienes vayan a ir al diálogo lo van a hacer para responder a las demandas de los muchachos yo estoy seguro que el gobierno lo va a usar en un sentido los empresarios lo van a usar para reconstruir ese puente porque todo esto se rompió cuando el puente entre el gobierno y la empresa privada se acabó en el tema del INSS recordemos bien la última columna el último aliado que le quedaba al presidente Ortega era justamente la empresa privada y cuando la hizo a un lado y Rosario Murillo dijo ah es que el diálogo no es para no es para toda cosa es para cuando convenga en ese momento y la empresa privada dice nos dejaron fuera nosotros criticamos al gobierno ahí se rompió todo era la gota que rebalsó un vaso dice Saúl Sandoval todos los diputados del frente que han dividido el voto lo hubieran de demandarlo donde nadie lo conozca porque por culpa de ellos hay mucha división bueno pero repito imposible y gracias por sus comentarios vamos a tratar de aprovecharlo en el siguiente programa pero a ver yo les decía un principio que hemos visto bastante de la historia de este país te preguntan Javier que pasaría con Nicaragua si se apruebe el NICAC bueno eso es para una discusión más grande pero definitivamente de los dos últimos años y todos hemos sido testigos Daniel Ortega se ha estado preparando contra el NICAC ha estado acelerando solicitudes de préstamo con el BESIE con el BID yo creo que él tiene ya una cartera de proyectos suficientes pero no es ese el punto sino que yo creo que este gobierno ha alcanzado motivado por esta crisis política ha alcanzado el punto ya de su y si no supera el sandinismo esta situación sencillamente va a marcar el inicio del fin pacífico porque lo que no queremos es que los muchachos agarren las armas y comiencen a volarse tiros con el ejército no puede volver a ocurrir eso por eso Daniel Ortega tiene que saber escuchar lo que está pasando los empresarios saber escuchar los muchachos saber escuchar porque ya vivimos de estas situaciones mucho Alan en 1956 hubo una matanza de estudiantes en León y cada año se recuerda de una manera simbólica no sé hay un acto semicultural y político en que se recuerda pero está la sangre de esos muchachos y qué pasó con ellos sencillamente quedó traicionada la sangre de todos los que quedaron derramados en la avenida Bolívar en 1967 con Agüero qué pasó con ellos sencillamente quedaron burlados 500 murieron el 22 de enero del 67 y Managüera era chiquita y porque alguien vino y responsablemente comenzó a distribuir rifles 22 y ametralladoras con 3, 4 tiros y con eso querían derribar a su casa no había rifles 22 porque yo disparé a la guardia por eso pues pero vos andabas conmigo pero te habías ido con mi mamá adelante porque estaba chiquito pero pero se le dieron tomaba un rifle y le dieron 5 tiros cómo iba a enfrentar eso a la guardia o sea 222 me dio Alberto Reyes Hernández la solución entonces Alan no debe pasar por por la por la guerra no más guerra no más guerra porque hemos visto muchos de nuestros muchachos morir acaban de morir 30 y pico de personas Alan que más quiere Daniel Ortega para o sea no importan esos muertos o sea es una gran insensibilidad si esos muchachos murieron de una manera inútil si su sacrificio y su sangre no sirvió para cambiar las cosas si vamos a volver a lo mismo es decir esto esto realmente Alan toca las conciencias pero de la conciencia a qué hacer ahora eso es fundamental y yo veo una torre de Babel todo el mundo está pidiendo cosas mira hay algo muy importante porque quiero completar la idea de Augusto de este programa la gente está necesitando un luz orientación todavía hay desorientación nosotros estamos tratando de contribuir con nuestros puntos de vista y nuestras verdades es verdad aportar ideas pero cada quien tiene derecho a pensar como mejor le vengan ganas pues pero queremos aportar ideas digamos porque las cosas no son porque sí Javier o sea no es que ya o sea como pasó en el 79 no es así mira Alan y si es lo que es el sector financiero y la empresa privada que va en este diálogo tiene mucho que perder también así es y y lo y lo fundamental Alan es que haya un cambio de actitud esto fue una una olla que que explotó hombre ojalá hay un cambio de actitud y y y que dejen de contratar empleados en el estado y en las alcaldías sandinistas porque tenés un carnet del partido ojalá dejaran de 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 atender a las personas por su carnet rojinegro en los hospitales en los centros ojalá la policía dejara de de castigar a la gente porque tiene que llenar una cuota de impuestos no a cobrar o dejara de agarrar dinero en las calles ojalá que dejar el separar el enriquecimiento ilícito de tantos allegados al gobierno y que todos vemos que están construyendo y que están apareciendo un empresario me decía ayer que iba caminando mira esto es terrible me dice si vos pones un negocio y te va bien al día siguiente tenés enfrente a uno de un sandinista y a mí a la DGI todas esas cosas se van acumulando se van acumulando hasta que explotaron pero yo soy optimista en cuanto a creer que Nicaragua está cambiando me parece que eso es lo fundamental que los jóvenes se están poniendo al frente y ojalá sean los que hereden las instituciones porque este país hay que seguirlo construyendo democráticamente y no por la vía de la violencia o las armas bueno Javier imposible digamos darle lectura a todo lo que se está recibiendo se lo agradecemos a todos se lo agradecemos a todos pues hay personas que se expresan de una manera se expresan de otra manera pero hay algo pero hay algo importante de todos los sectores nos escriben así es o sea no estamos secados la gente está apreciando lo que nosotros y si estamos secados están equivocados pues con todo el derecho del mundo que nos lo digan porque somos los primeros a rectificar pero lo más importante es que la gente está pendiente de nosotros y de lo que nosotros podemos decir y lo que podemos aportar a todo esto así es el tiempo se nos fue Javier ya Bernard nos hizo señas ya vino Sabe ahí está apareció si que alegre volvió hasta mañana la calle el único semanario con circulación con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por cinco pesitos la calle y y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kilojeras y para el mundo, RadioElPensamiento.com.